Bueno, vamos a comenzar pelando nuestras salchichas y metiéndolas al microondas por 40 segundos. Después vamos a cortar las orillas para que quede lo más recto posible la salchicha. Y después vamos a cortarla por la mitad. Vamos a empezar a hacer unos cortes lo más asimétricos posibles en toda nuestra salchicha, un poquito más de la mitad o a la mitad. Esto para que cuando querramos doblar nuestra salchicha, darle la forma, no se parta ni se quiebre. Una salchicha creo que quedaría muy pequeña para formar la flor, entonces yo aquí tomé dos. Incluso pueden tomar tres o cuatro o lo grande que lo quieran. Y vamos a sujetarlo con palillos que después vamos a quitar ya cuando doremos la salchicha. Y bueno, pues ya que tenemos nuestras flores, vamos a ponerlas en la sartén de esta manera. Primero las vamos a dorar por la parte de arriba para que se queden macizas, por decir así. Y bueno, vamos a tomar nuestro huevo, puede ser revuelto o puede ser así estrellado, como a cada quien le guste. Y ya que esté doradito esto, vamos a vaciar el huevo. Les repito, pueden batirlo o pueden dejarlo así nada más estrelladito con la yema y les ponemos un poco de sal. Aquí yo lo vacío así. A veces suele desbordar, eso lo podemos cortar. Para que solamente quede lo que es la parte del medio de la flor. Y acá yo puse otro huevito revuelto. Luego lo tapamos con una tapadrita para que se cosa bien. Aquí fundí un poco de queso. Y más o menos de esta forma es como nos queda. Incluso dentro, si no queremos huevo, también podemos fundir queso. O poner alguna cosa que nos agrave. Revuelta, ¿verdad? Y bueno, pues espero que les guste la idea. Y hasta la próxima.